lleno absoluto en la plaza de bolívar indicador inequívoco de la mala hora de petro las marchas desde 21 de abril mostraron que el inconformismo hacia la gestión del presidente gustavo petro es una constante las imágenes hablan solas fuera petro la salud es de todo otras arengas y los pitos de los carros hicieron eco en las calles del país durante una jornada que dejó en evidencia la molestia de gran parte del país con la gestión de gustavo petro más allá de las marchas el ceniz de la protesta se vivió en la plaza bolívar a donde llegaron los manifestantes y se concentraron para exigir al gobierno nacional un viraje en su administración y es que según el puesto de mando unificado que hizo control sobre las marchas unas 80 mil personas se habrían salido a manifestarse sólo en la capital de la república más allá de las burlas del presidente a las marchas a nivel nacional salieron unas 200 mil personas y hay que destacar que todo transcurrió normalmente bajo control en paz las imágenes hablan por sí solas y en redes sociales no dejaron pasar por alto el alto nivel de la convocatoria llama la atención que no hubo una cara visible y líder que convocara las concentraciones tampoco hubo una tarima en la plaza de bolívar ni un discurso lo que da más peso a la masiva salida de hecho la plaza tuvo que ser cerrada porque no cabía más gente que pensará el presidente al ver las imágenes